Todos los años buscamos talentos y se nos llena el coro de talentos. Sí, ya hemos comenzado las audiciones y estamos en los últimos días. Mañana es el último día, por lo menos en esta primera parte del año. Siempre abrimos a principio de año y luego en la segunda parte volvemos a abrir convocatorias. Y hemos tenido una muy buena recepción en los primeros días. Y como te digo, mañana, mañana martes 19, me parece que es mañana martes 20, mañana martes 20, de 18 a 20, 30 horas en el aula 8 del campus de la sede atlántica de la universidad. Vamos a estar haciendo las últimas audiciones por esta primera parte del año para ingresar al coro de la Universidad de Río Negro. Gente que fundamentalmente tenga ganas de cantar y pueda comprometerse en un proyecto artístico que ya tiene 13 años de vida intensa, de mucha presencia en el territorio. Y por lo tanto, eso requiere cierto compromiso de participación. Luego, por supuesto, hacemos la audición pertinente a ver si es factible o no estar cantando. Pero toda aquella persona que quiera hacer la prueba, ahí los vamos a estar esperando.